El módulo de tecnología de la información como socio estratégico del negocio. Los temas que veremos esta semana son plan estratégico de tecnología. Acá haremos un recorrido por algunas metodologías de análisis y una estructura general del desarrollo de un plan estratégico. Aclaro que para que todo esté alineado se debe desprender de la estrategia del negocio. También veremos ingeniería de requisitos que de hecho es base para identificar las necesidades de información del negocio y de los stakeholders interesados. Y de nada vale tener un plan y haber hecho un excelente levantamiento de información si no evaluamos continuamente qué tan alineado sigue del negocio. Recuerden, para que la tecnología de la información se convierta en socio estratégico del negocio, debe estar mirando hacia el negocio, hacia la tecnología e ir en la misma dirección. Inicio el módulo con una frase de Peter Dracker, reconocido como el padre de la administración. La planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro con las decisiones actuales. Y efectivamente, si queremos un futuro mejor en nuestras vidas, en nuestra empresa, en el área de tecnología, debemos iniciar desde ya a definir la estrategia y acciones necesarias para alcanzarla. La planeación estratégica es un proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes del mercado. Kotler, el padre del marketing moderno, otro padre así como Peter Dracker, Me gusta mucho esta definición porque incluye obviamente las metas, pero habla de alinearla con los recursos y estar conectados con el mundo cambiante. Estas tres variables son indispensables para que el plan que diseñemos sea posible de realizar, que no se quede solo el papel. La planificación estratégica es un proceso de definición que persigue como objetivo que la empresa esté permanentemente adaptada a su entorno de la manera más adecuada. ¿Por qué hacer una planeación estratégica? El plan estratégico inicia con un análisis de la situación actual que nos permitirá ver dónde estamos hoy y esto alinea a todos los interesados con el fin de que empleen un lenguaje común basados en la misma información, lo que ayudará a que surjan alternativas más potentes y de valor para la empresa. El plan estratégico de una organización establece el quehacer de cada miembro, lo que garantiza que las acciones de cada uno estén direccionadas hacia el cumplimiento de las metas a futuro. Plan estratégico de tecnología conocido como PETI. Es el artefacto que se utiliza para expresar la estrategia de TI. El PETI hace parte integral de la estrategia de la organización y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de tecnología de la información. Esta es definición estomada de la página del Ministerio de TI de Colombia que de hecho encontrarán durante la presentación varios conceptos tomados de ahí. Me han parecido muy interesantes y completos. Quiero resaltar de esta definición donde dice parte integral de la estrategia de la organización. Considero que uno de los pecados que cometemos al realizar un PETI es desligar de la estrategia del negocio y emocionarnos con el desarrollo tecnológico. Un PETI debe ayudarnos a potenciar la empresa en el alcance de sus objetivos considerando la tecnología existente en la empresa y la tecnología disponible en el mercado. De acuerdo a la visión de la empresa el presupuesto y la cultura empresarial en esta parte de cultura empresarial me refiero a los colaboradores, proveedores y clientes también. Como verán, no es un hecho aislado. Es un acto de cooperación que apunta a un mismo fin de la empresa. Para saber a dónde vamos hay que ver cómo estamos y así saber la brecha. El análisis de la situación actual es el primer paso para hacer o actualizar el plan. Hay varias herramientas de análisis estratégico que nos pueden ayudar. presentaré cuatro herramientas matriz FODA, el análisis PESTEL, diamante de Porter y matriz Producto Mercado, ANSO. Veamos la primera y más conocida matriz. La matriz DOFA o FODA, por las siglas en español Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Esa matriz fue desarrollada en el Instituto de Investigaciones de Stanford, Estados Unidos, entre 1960 y 1970. Tiene el propósito de identificar las estrategias que alineen mejor sus recursos y capacidades para satisfacer las demandas internas y del mercado. Sus cuatro pilares son fortalezas, las capacidades que le dan estabilidad a la empresa. Es lo que la empresa hace bien y la diferencian de la competencia. Podrían ser, por ejemplo, experiencia, algún bien tangible, entre otros. Debilidades, son las cualidades que impiden alcanzar el máximo potencial. Aspectos que la empresa carece, aspectos que la competencia hace mejor, propuesta de venta confusa, no muy clara, recursos limitados, entre otros. Las oportunidades son las situaciones del entorno que se aprovechan para ser más rentable. Por ejemplo, un mercado desatendido o si hay pocos competidores en el sector, entre otros. De hecho, en esa parte le recomiendo leer el libro Estrategia de Luciano Azul. Es bien interesante y creo que toca bastantes temas relacionados con las oportunidades, obviamente dependiendo del segmento del sector en el que estemos. Otro de los pilares de la matriz DOFA son las amenazas, que son las condiciones del entorno, que ponen en peligro la fiabilidad del negocio, como nuevos competidores, cambios fiscales, legales, orientales, entre otros. Implementar la matriz resulta útil para evaluar el potencial y las limitaciones de la empresa. ¿Y por qué? Porque es una fuente de información para la planificación estratégica. De hecho, cuando uno llena la matriz, la lluvia de ideas ayuda un montón, desarrolla fortalezas y permite revertir debilidades, mejora la respuesta a oportunidades y supera amenazas, proyecta el pasado, presente y futuro de la organización. Ahora veamos el análisis PESTE, que se basa en la descripción del entorno de la empresa mediante la consideración de los elementos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales y legales. Se conoce como PES o PESTE y se remonta a 1968. Este modelo se centra en aquellos elementos que conforman el entorno en el cual se desarrollan las organizaciones. Es decir, estudia aquellos sectores que no dependen directamente de la empresa, sino de los contextos a los que pertenece esta, ya sea económico, político, social, entre otros. Y se diferencia de la matriz DOFA porque la matriz DOFA parte directamente de la empresa y analiza los campos internos. Es importante considerar que no es más que la matriz PESTE, que el análisis PESTE, no es más que un instrumento para el análisis estratégico del entorno global económico en donde se desarrolla la empresa. La aplicación y uso te permitirá evaluar la perspectiva, crecimiento y orientación de las operaciones de la organización y a su vez se podrán identificar los elementos externos que pueden afectar en el presente o en el futuro de la empresa. Veamos cada uno. Político. Son las políticas gubernamentales de cada país a nivel local, regional, nacional e internacional que inciden de manera directa en la empresa o emprendimiento. Es algo importante. De acuerdo al país donde te encuentres, el tema político es más o menos volátil y por ende su afección es más o menos intensa. Y obviamente cuando hablamos del ámbito nacional, internacional, depende del sector o el negocio que queramos desarrollar. El económico. Este aspecto se observa en los factores macro de la economía de acuerdo al país donde esté tu negocio e inclusive a donde quieras llevar tu proyecto. Una variable importante es la inflación. El factor sociocultural son los factores en cuanto a cultura, nivel educativo, religión, creencias, hábitos de consumo, entre otros, que pueden aportar valor a tu proyecto o que pueden afectarlo. En ese punto es importante tener en cuenta las tendencias sociales que incidan de manera directa en la estrategia de negocio. Esta parte nos lleva a analizar quiénes son nuestros usuarios, quiénes son las personas que están comprando o comprarían nuestro servicio o producto. También los canales de distribución, porque eso hace parte de los costos fijos dependiendo de cómo lo estemos vendiendo. Veamos el factor tecnológico. Los factores que se apartaba ropa como tecnológicos son los que están estrechamente asociados con la evolución de la tecnología. La rapidez con el que el desarrollo y avance de la tecnología en el mundo moderno hace que la empresa, emprendimiento, proyecto, caiga rápidamente en la obsolescencia y brecha digital. De hecho, este factor en este análisis es bien importante para lo que estamos viendo de la planeación estratégica de tecnología. En este nuevo factor, pues esto es algo que debe vigilarse con mucha atención a efecto de no perder competitividad en el mercado donde te encuentro. Otro aspecto a considerar es la transferencia tecnológica que va de la mano con el aprendizaje continuo que se debe tener para instalación, uso y aplicación de la tecnología. Esto es más adelante. Y pienso que en nuestro curso debemos de trabajar bastante este tema. También otro factor es el ecológico, que en algunos lo llaman ambiental, por eso a veces se llama pestal en o pestel. Y son los factores que están estrechamente relacionados con la conservación del medio ambiente. Es importante tener en cuenta la legislación, ya que puede afectar de manera directa o indirecta el desarrollo de los planes y estrategias de tu empresa. De hecho, no es lo mismo hablar este factor ecológico cuando yo presto, estoy en una empresa, servicios de consultoría, a cuando estoy en una industria, a cuando estoy en una mina, porque obviamente los factores de acuerdo al tipo de empresa pueden ser más intensos. Ahora miremos el valor, la parte legal, el factor legal también del análisis pestel, que son aquellos factores que tienen relación directa con la legislación del país donde se encuentra la empresa. En este aspecto deben tenerse en cuenta licencia, legislación laboral, sanitaria, derechos de autor, propiedad intelectual, entre otros. Continuando con las herramientas, veamos Diamante de Porter. Es un modelo que evalúa los indicadores microeconómicos que influyen en el desarrollo de una unidad económica. Es el caso de una empresa, país, comunidad, área, etc. Para que sea más competitiva. Fue presentada por primera vez en 1990 por Michael Porter en su libro La ventaja competitiva de las naciones. Los elementos que analizan son condiciones de los factores que se refiere al entorno en el que intervienen los factores productivos de la empresa, condiciones de la demanda, influencia indirecta de la demanda cuando se trata de generar ventajas competitivas. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Presencia de competidores en el mismo espectro comercial. Sectores afines y auxiliares. Competitividad que existe por alcanzar ciertos márgenes de producción. Gobierno. Bueno, hasta qué punto la dirección apoya elementos como la innovación o la investigación. De hecho, es bien interesante esta parte también para el apoyo que tenemos como área de tecnología de parte de la gerencia general. Y el azar que son eventos imprevistos capaces de generar discontinuidades en el negocio. Su finalidad es ayudar a la empresa a identificar las causas de su alta competitividad o en caso contrario, conocer las razones por qué no tienen ventajas competitivas y qué hacer para solucionarlo. Veamos ahora la matriz producto, mercado, ANSOF. La matriz de ANSOF es también conocida como matriz producto, mercado o vector de crecimiento. Su objetivo principal es servir de guía a las empresas que buscan crecer, ya sea en el mercado en el que actualmente participan o en otros mercados aún no explorados. La matriz ANSOF fue creada en 1957 por Igor ANSOF, un matemático y economista ruso cuyos padres emigraron a Estados Unidos tras la guerra civil que se desencadenó luego de la Revolución Rusa. ANSOF es conocido como el padre de la administración estratégica y seguimos con los padres. Las estrategias de la matriz son las siguientes. Penetración del mercado que corresponde al primer cuadrante que es la combinación de mercados y productos actuales. En este caso, la estrategia tiene como objetivo incrementar la cuota en el mercado, es decir, aumentar las ventas con los mismos productos. Para lograr, se realizan una serie de actividades entre las que se encuentran aumentar las actividades publicitarias y promociones con el fin de atraer más clientes, captar las preferencias de clientes de nuestros competidores, aumentar el consumo de los clientes actuales a través de promociones especiales para ellos, descuentos, etc. La estrategia de penetración es una de las que entrega un mayor nivel de seguridad a la empresa ya que conoce muy bien sus productos y el mercado. De todos modos, puede requerir un esfuerzo importante lograr crecer si el mercado está cerca de su punto de saturación. SAP Desarrollo de Nuevos Mercados es el cuadrante de la combinación de productos actuales con nuevos mercados. En este caso, el objetivo de la estrategia consiste en identificar nuevos mercados en los cuales nuestros productos pueden ser valorados. Los nuevos mercados pueden incluir nuevos segmentos de consumidores, mercados nacionales no explorados o incluso mercados internacionales. Las principales actividades que se aplican en esta estrategia son desarrollo o expansión de nuevos canales de distribución, atraer clientes de otros segmentos del mercado, participar de ferias internacionales, presentar los productos y conseguir clientes en el extranjero, publicidad a nivel internacional. Desarrollo de productos. Corresponde al cuadrante de la combinación nuevos productos en mercados actuales. El objetivo de esta estrategia consiste en crear y desarrollar productos novedosos, ya sea por calidad, diseño, nuevas funciones, etcétera, que pueden ser vendidos en el mercado actual. Entre las actividades necesarias para llevar a cabo la estrategia se encuentra lanzamiento de nuevos productos, crear nuevas gamas de productos diferenciando por calidad, crear productos con nuevos modelos o tamaños, introducir mejores técnicas, mejoras técnicas o diseños relevantes, crear más variedades de productos, por ejemplo, colores diferentes, tamaños diferentes, sabores, light. Y está, por último, la diversificación. Este es el cuadrante con la combinación de nuevos productos en nuevos mercados. Acá el objetivo de la estrategia consiste en abrir nuevos mercados a través de la venta de productos nuevos. Es una estrategia riesgosa, pero que puede rentar, puede ser rentable si es llevada a cabo o con éxito. Entre las actividades necesarias para llevar a cabo esta estrategia se encuentra la combinación de las actividades de desarrollo de productos y desarrollo de mercados. Bueno, con esto he determinado las propuestas de las cuatro análisis. Es importante como gerentes, jefes del área de tecnología o del proyecto de transformación digital, obviamente estar alineados a qué estrategia, en qué estrategia se encuentra la empresa para poder a partir de ahí definir el camino a seguir en el área de tecnología. La planificación es letra muerta si no existe la voluntad política de realizar lo que se planifica. Ezequiel, Under-Edge. Vamos a ver en las siguientes diapositivas la estructura general de un PT formado por objetivos, alcance, marco normativo, análisis de la situación actual. Culturas estratégicas, emprendimiento estratégico, modelo de gestión, modelo de planeación y mapa de ruta tecnológica. Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, importantes para la empresa y con tiempo definido. Asimismo, los objetivos deben iniciar con verbo en infinitivo. Un ejemplo podría ser un ejemplo de un objetivo podría ser establecer los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de información de la empresa para garantizar la adecuada administración de los recursos tecnológicos, infraestructura de datos y comunicaciones en la organización. Veamos otra parte de un plan que es el alcance. El alcance debe indicar lo que efectivamente debe lograr la entidad durante la vigencia del PT debe describirlo claramente incluso especificar algunas cosas que no se vayan a hacer y que pueden presentar alguna confusión. Más adelante veremos en ingeniería de requisitos algunas técnicas para levantamiento de información. A continuación, otro punto importante es el marco normativo. El marco normativo del PT debe estar alineado a la normativa nacional, local y empresarial. Por ejemplo, para las entidades del Estado peruano se habla de la norma técnica NTP ISO-IS 17799 del 2007, que es tecnología de la información y es el código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. Dentro del desarrollo del PT también tenemos análisis de la situación actual, identificar paradigmas y estrategia de negocio. El análisis de la situación actual de las tecnologías de la información de la empresa en relación con los dominios del marco de referencia de arquitectura empresarial. El entregable de este punto es la línea base de la cual se debe partir para proyectar la visión de lo que se espera en materia de gestión de tecnología. Se revisa la estrategia de tecnología que comprende el contexto organizacional en el entorno para proporcionarle a la dirección de tecnología de la información una orientación que le permita usar la tecnología como agente de transformación. Asimismo, se debe analizar la misión, la visión y objetivos actuales del área de TI, el plan actual si existen proyectos vigentes y programados, incluso políticas de TI que existen en la empresa. También es importante en este punto conocer la estructura actual del área de tecnología. ¿Qué otros temas se revisan acá? La estadística o análisis sobre la aceptación y uso de la tecnología al interior de la organización y se evalúa en este punto el nivel de adopción de la tecnología y la satisfacción en su uso, lo cual permitirá desarrollar acciones de mejora y transformación. Vemos en este punto, se busca en este punto obtener una visión del directivo en relación con el papel que la tecnología de la información debe desempeñar para su área en los siguientes puntos. Utilidad de la tecnología para la realización de las actividades del área, autonomía en las decisiones sobre tecnología al interior del área, nivel de aceptación de la tecnología en el área, compromiso con la implementación de tecnología por parte del área e innovación en tecnología. Además, se revisa la situación actual de los sistemas de información de todas las áreas de la empresa. Se debe identificar los módulos, tipo de contrato, licencias, cómo es el soporte, si está en la nube o es instalación local, si hay integraciones, si hay interoperatividad con otros sistemas, tecnología, motor de base de datos, entre otras informaciones. Se analiza también los servicios tecnológicos, los servicios de soporte, si son centralizados, si son locales, si contamos con SLA's definidos, o sea, cuerdos de nivel de servicio definidos, claramente definidos, cómo es la arquitectura de redes de datos y telecomunicaciones y servicios de internet, entre otras, más información de servicios tecnológicos. en caso que se desarrolle o que se reciban desarrollos proveedores, también se ve si hay ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción para los sistemas de información y sus respectivas bases de datos. En general, también se revisa cómo es la disponibilidad de la operación, entre otros. A partir del análisis de la gestión de servicios de tecnología y la de sistemas de información sale un análisis general del estado de los servicios de tecnología y sistemas de información para identificar los principales esfuerzos y logros problemáticas y recomendaciones generales. En este punto de análisis actual, de la situación actual, también se revisa el presupuesto y su ejecución. Vamos a pasar a identificar paradigmas. En esta parte realmente creo que es un juego de identificar malestares y percepciones equivocadas del área. Entonces, que la gente percibe que no es del área. Que cosas deben de romperse como paradigma para una feliz realización del plan y un posicionamiento del área como aliado estratégico. Tales como, voy a poner algunos ejemplos, algunos de ustedes ya se identificará, se están dentro del área, que creen que el área solo es soporte o que no son funcionales y solo es técnico o que siempre es tecnología de última generación pero no siempre de utilidad para el negocio o que a veces lo ven como solo un gasto y no como una inversión que apoya el negocio. Bueno, entre otros. La idea de este punto es identificarlas para ir atacándolas, cómo las podemos romper. Y ya por último vemos la parte de estrategia de negocio. La estrategia de negocio comprende el modelo operativo, que eso se refiere al plan estratégico de la empresa, la estructura organizacional, el papel o relevancia del área de tecnología, los sistemas de calidad, entre otros. También están las necesidades de información que necesita el negocio. Aquí se debe realizar un debido levantamiento de la información que más adelante veremos algunas técnicas en ingeniería de requisitos. Por último está alineación de TI con los procesos. En este punto se lleva a cabo el análisis de los procesos de la empresa y se establece el apoyo tecnológico requerido para su mejoramiento. Para ello se puede construir una matriz de procesos versus sistemas de información y una matriz de sistemas de información versus datos y o categorías de información con el fin de identificar cómo las TIs soportan los procesos de la empresa. Yo creo que viendo esto es bien interesante cómo a través del desarrollo del plan le damos un recorrido completo a todo. Nos quedan retos bien importantes. El modelo de gestión de TI describe el deber ser o la situación deseada en materia de gestión de tecnología de la información. Para la gestión hay varias metodologías y buenas prácticas que a veces entre ellas se pueden cruzar. Es todo un mundo. Esta que se muestra en la gráfica parte desde COSO y COVID como sombrilla o techo y con seis pilares que sostienen y se complementan entre sí. Está en la parte de gestión de servicio podríamos apoyarnos de ETIL y la ISO 2000. En desarrollo de aplicaciones tenemos CMMI y metodologías ágiles. En seguridad de la información la familia de las ISO 27000, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y más. En gestión de proyectos está lo del PMI, está la ISO 21500 y PRINCE 2. En gestión de la calidad tenemos normas ISO y normas técnicas complementarias NTC, entre otras de acuerdo a la normativa de trabajo de cada empresa y si existe de pronto alguna internamente diseñada o un híbrido entre varias metodologías y buenas prácticas conocidas. Realizando el análisis de la situación actual, mirando hacia dónde queremos llegar, la diferencia nos dirá qué tan cerca o lejos estamos del camino. Nos indicará la brecha y qué debemos crear, cambiar o eliminar para mitigarla. Para disminuir esa brecha se deben generar los proyectos y o iniciativas que darán como resultado el portafolio de programas y proyectos. Este plan maestro define el norte de acción estratégica en materia de TI y a él se deberán alinear el plan de inversiones, la definición de recursos humanos y todas las iniciativas que se adelanten durante la vigencia del PTIN. Hay que definir en el plan los indicadores de logro y resultado, incluyendo tipo de indicador, si es proceso o logro, nombre, descripción, metas para los siguientes años o meses, meta de valor esperado. Es importante considerar también la realización de la planeación de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la implementación del PTIN. En todo momento la planeación de los recursos financieros debe ser actualizada y se debe realizar seguimiento a su ejecución mínimo cada mes o dependiendo de la política que tengan en la empresa o del tipo de proyectos que se estén ejecutando en el momento. Hay proyectos a veces que son muy álgidos y requieren un mayor control. Se puede hacer a nivel de proyecto pero también ir mirando toda la área. Es necesario establecer un plan general para llevar a cabo intervenciones sobre los sistemas de información a fin de lograr una mayor alineación con los procesos y mejorar el apoyo sobre los mismos. También en esta etapa se realiza el plan de proyectos que en el corto y mediano plazo se realizarán en el frente de servicios tecnológicos de acuerdo con las necesidades de capacidad tecnológica financiera y de operaciones. Bueno y de nada sirve hacer todo el plan si no lo compartimos. Debemos realizar actividades de socialización. Es importante que el equipo del área se comprometa con el plan lo sienta suyo lo sienta propio y además se ha interiorizado por el equipo del área la gerencia general y los interesados. La ingeniería de requisitos es la rama de la ingeniería de software que se encarga de la realización de actividades en el intento de entender las necesidades exactas de los usuarios de un sistema y por consecuente traducir estas a precisas funciones y o acciones que serán usadas en el desarrollo del sistema o bien serán realizadas por el sistema al terminarse satisfactoriamente. Esta área de la ingeniería de software implica todas las actividades dedicadas a la extracción de datos de los entornos posibles por lo que se lleva a cabo el proceso de la ilicitación más conocido como la educción que no es más que la intuición o deducción de los recursos que se deberán sustituir por acciones de la solución informática. Así como también para precisar se realiza el análisis y negociación de requisitos para derivar requisitos adicionales para dictaminar lo que posiblemente se necesite aún considerando que sea de menor importancia. Se crea también la documentación de los requisitos como especificación se validan los requisitos documentados enfrentándolos o las necesidades del usuario para que todo quede alineado. Las técnicas son válidas para obtener información acá enumero algunas entrevista que es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistador las responde. Es importante tener un buen manejo de reuniones agendar con tiempo respetar los horarios tener claro los objetivos y compartirlo con los participantes ir preparado. Ten presente mezclar preguntas abiertas y cerradas evitar preguntas largas y complejas preguntar hacer preguntas que lleven una hilación con la conversación del usuario y con el objetivo de la reunión recuerda las preguntas abren la conversación y la respuesta cierra. Las encuestas se hacen para reunir datos o para detectar la opinión masiva sobre un asunto determinado. Yo personalmente uso mucho Google Forms como herramienta tecnológica. También tenemos la observación es estar atentos y conocer cómo es el día a día. Es muy valioso porque en los procesos anteriores los usuarios pueden omitir por olvido algunas acciones o información que manejan en su actividad diaria. La idea de la observación es no interferir demasiado para no desviar ni desconcentrar. simulación ya dependiendo del tipo de información y proyecto en el que estemos hacer simulación o prototipos puede ayudar. La conexión y el interés genuino por el proyecto por saber cómo ayudar son factores clave para el éxito de cualquier proceso de levantamiento de información. Considerar siempre la comunicación en el momento adecuado, evitar prejuicios, evitar juzgar, el levantamiento de información es clave y si lo hacemos adecuadamente puede generar un vínculo con los usuarios que nos faciliten todos los procesos venideros. Este video me encanta porque ilustra la diferencia entre empatía y simpatía. De hecho, no sé si han visto la película intensamente, esta película narra también muy bien el tema de la empatía. Se la recomiendo. Brené Brown que lleva un tiempo estudiando la empatía, la vulnerabilidad entre otros temas tiene charlas TED, libros y artículos relacionados. Ella es la autora de este video. ¿Por qué la empatía es importante en el proceso de levantamiento de información? Recuerde que es un proceso de relacionarme con los usuarios de comprender que los aqueja, que les duele en su día a día y ser empático puede crear una gran conexión. Disfruten el video. En la fase de especificación describimos las necesidades presentadas por los usuarios. Les aconsejo evitar la excesiva explicación. Debemos buscar la cantidad justa y necesaria de especificidad. Es decir, el nivel de ambigüedad correcto para ser resuelto más adelante. La técnica más común para documentación de requisitos es usar el lenguaje natural y escribir todo de forma estéticamente organizada para que cumpla con los ocho principios que un gran número de estándares recomiendan. La IEEE en 1998 que es correcto, sin ambigüedad, completo, consistente, clasificado según importancia o estabilidad, verificable, modificable y rastreable. Al mismo tiempo, si la descripción del requisito es demasiado compleja para el lenguaje natural, se debe considerar escribir una porción de requisitos con una metodología técnica. Particularmente de esta fase de verificación y validación de los requisitos, me encanta la matriz de trazabilidad de requisitos ya que considero que a veces la descuidamos, pero es una herramienta que la deberíamos tener a la mano desde el principio hasta el final porque nos puede soportar la entrega final al cliente. Teniendo la matriz de trazabilidad de requisitos, podemos validar que en ningún proceso obviemos algo. nos garantiza la consistencia. En el gráfico, trate de ejemplificar lo que sucede. A veces, al no llevar este tipo de controles, se puede distorsionar la necesidad inicial del usuario y al momento de requerir su apoyo en aprobaciones tenemos problemas. Además de la trazabilidad, los invito a tener puntos de control o hitos intermedios para mitigar cualquier problema al final del proyecto. con esto hemos terminado el módulo de ingeniería de requisitos. Los invito a explorar más y realmente darle la relevancia a esta etapa de alcance que definitivamente nos puede ayudar a llegar a buen fin en los proyectos que nos embarquemos. Los sistemas de información empresariales han evolucionado de un nivel de baja complejidad y operaciones rutinarias a niveles que representan un alto grado de complejidad e integración convirtiendo a los mismos en instrumentos estratégicos. No es exagerado decir que actualmente lo que hace esencialmente la diferencia en una organización es su capacidad de convertir datos y la información en conocimiento aplicado a las decisiones. La alineación estratégica del negocio de las tecnologías de la información han sido utilizadas por las organizaciones para crear y mejorar la eficiencia, reducir costos, mejorar la relación comprador-provedor y para crear nuevos productos y soluciones para el negocio. Nadali 2011 para Er and Anderson en el 2010 la alineación del negocio de TI significa el grado en el cual la misión, objetivos y planes de las tecnologías de la información están soportados por la misión, objetivos y planes del negocio. Y según Burdall la alineación estratégica se define como la justa vinculación de las prioridades de la organización y los procesos empresariales que permiten una continua y una eficaz acción para mejorar el rendimiento empresarial. El modelo de medición de la madurez de la alineación estratégica SAMM por sus siglas en inglés planteado por Jerry Lufman cuya importancia radica en la necesidad de medir y evaluar el avance y madurez de cualquier proceso de alineación entre la tecnología y los negocios como fuente para la toma de decisiones. Este modelo planteado por Lufman evalúa seis criterios básicos la comunicación la competencia y el valor la gestión la colaboración el alcance y la arquitectura y los conocimientos. Estos criterios se centran en evaluar a detalle la operación interna de las organizaciones haciendo énfasis en la comunicación y transferencia de conocimiento entre las áreas de TI y el negocio así como la estructuración de las estrategias conjuntas entre ambas áreas teniendo la tecnología como un habilitador de capacidades de negocio. También se abordan temas de cultura organizacional como la disposición del cambio los estilos de gerencia y la confianza interpersonal. A medida que se van avanzando en los criterios el nivel de madurez aumenta es así como el nivel uno que es proceso inicial tenemos que la comunicación pues es hay falta de comprensión mutua entre el negocio y el TI o sea completamente desalineados en la competencia el valor algunas mediciones técnicas básicas no hay ningún proceso formal de gestión la colaboración es conflictiva el alcance y arquitectura es tradicional básico a nivel de conocimiento usted asume el riesgo y obtiene pocas compensaciones en el nivel dos del proceso dedicado pues la comunicación sigue siendo hay una comprensión mutua pero limitada básica a nivel de competencia y valor pues eficiencia de costos de costes funcional la gestión es táctica a nivel funcional ocasionalmente una buena capacidad y hay una buena capacidad de respuesta se podría decir en esta etapa la colaboración es capacidad de procesos y ti emerge como activos apenas está como naciendo el alcance y la arquitectura transacciones por ejemplo sistemas de soporte de decisiones allá empieza como a tomar un nivel más alto a nivel de conocimientos diferentes según las organizaciones funcionales en nivel tres es proceso específico establecido a nivel de comunicación ya existe una buena comprensión mutua a nivel de competencias y valor pues el proceso relevante en toda la organización ya obviamente está adquiriendo más fuerza a nivel de gestión ya hay una buena capacidad de respuesta seguro tendrán incluso tendrán niveles de servicio como veamos también en la parte de planeación estratégica a nivel de colaboración ya se ve como un impulsor de procesos y TI ya es considerada como un activo en alcance y arquitectura es integrado en toda la organización a nivel de conocimiento se emerge como proveedor de servicios de valor también tenemos el nivel cuatro que es proceso mejorado gestionado las comunicaciones ya son unidas y unificadas a nivel de competencia y valor pues ya es efectividad en costos en la parte de gestión el proceso relevante es un proceso relevante ya en toda la organización TI posibilita e impulsa la estrategia del negocio ya en la parte de colaboración el criterio de colaboración en el criterio de alcance y arquitectura ya existen integradas con firmas colaboradoras a nivel de conocimiento el resto es compartido hay compensaciones ya se ve una integración más entre el negocio y la tecnología y el área un reconocimiento a nivel del nivel cinco que es el proceso optimizado las comunicaciones ya son más generalizadas ya hay comunicación que fluye incluso informales a nivel de competencia y valor es extendida firmas colaboradoras externas a nivel de gestión integrada en la organización hay firmas colaboradoras colaboración adaptación de TI negocio alcance de arquitectura en evolución con las firmas colaboradoras en conocimientos en educación hay carreras compensaciones en toda la organización de hecho ahí recuerdo cuando cuando mi experiencia en Bancolombia que estuve trabajando un buen tiempo si existía la arquitectura y el manejo de proveedores lo teníamos bien avanzado y bien integrado dentro del proceso bueno este modelo es un modelo de madurez que ya lleva bastantes años propuestos pero lo traje a colación porque me parece muy completo y sus criterios siguen vigentes COVID-2019 es la evolución más reciente del marco de COVID desarrollado por ISACA el marco de referencia de objetivos de control para información y tecnologías relacionadas COVID por sus siglas en inglés es una guía de mejores prácticas para la ejecución de gobierno de TI que permite transparentar la brecha entre el alineamiento de los objetivos del negocio y los de tecnología de la información COVID nace de la misión de investigar desarrollar publicar y promover un conjunto de objetivos de control de tecnología de información guías utilizados internacionalmente y aceptados para ser utilizados diariamente por gerentes de negocio y por auditores COVID atiende estos temas a través de los modelos de madurez que facilitan la evolución por medio del benchmarking el benchmarking es buscar mejores prácticas estar comparando y la identificación de las mejores y las mejores necesarias en la capacidad las metas y mediciones de desempeño para los procesos de IT que demuestran cómo los procesos satisfacen las necesidades del negocio y de tecnología de la información y cómo se usan para medir el desempeño de los procesos internos basados en Balance Scorecard que también es una metodología de gestión estratégica que no sirve para medir indicadores metas de actividades para facilitar desempeño efectivo de los procesos el modelo de madurez para la administración y el control de los procesos de TI se basa en un método de evaluación de la organización de tal forma que se pueda evaluar a sí mismo desde el nivel de no existente o sea cero no hay nada ningún proceso ningún control nada implementado incluso como vimos en la anterior slide sobre los criterios también o sea estar desde cero hasta un nivel optimizado este foco se deriva del modelo de madurez que el CI o sea Software Engineering Institute definió para la madurez de la capacidad del desarrollo del software los niveles de madurez están diseñados como perfiles de procesos de tecnología de información que una empresa reconocería como descripciones de estados posibles actuales y futuros no están diseñados para ser usados como un modelo limitante donde no se puede pasar al siguiente nivel sin haber cumplido todas las condiciones del nivel inferior por los modelos de madurez del COVID a diferencia de los a diferencia de la aproximación del SMM original de SI no hay intención de medir los niveles de forma precisa o probar a certificar que un nivel sea se ha conseguido con exactitud una evaluación de la madurez del COVID resultará en un perfil donde las condiciones relevantes a diferentes niveles de madurez se han conseguido esto se debe a que cuando uno emplea la evaluación de la madurez con los modelos COVID a menudo algunas implementaciones estarán en diferentes niveles aunque no esté completa o suficiente pues sabemos que si estamos trabajando con proyectos pues van a haber algunos en diferentes escalas o procesos utilizando los modelos de madurez desarrollados para cada uno de los procesos de TI de COVID la gerencia podrá identificar el desempeño real de la empresa donde se encuentra la empresa hoy el estatus actual de la industria la comparación con la industria se refiere incluso con el benchmarking que hablábamos arriba y el objetivo de mejora de la empresa donde desea estar me encantaría en esta parte que se trasladen a su sitio de trabajo a su empresa y hagan un recorrido mental por la situación actual en cómo está el área posicionada frente al negocio en cómo está trabajando el área ya teniendo esto y aplicando lo visto en los módulos anteriores qué acciones deberías de tomar para potenciar el área de tecnología en la empresa también me gustaría saber cuáles son los retos principales que tiene la empresa gracias de nada sirve realizar un plan estratégico si no lo voy a ejecutar y actualizar el plan es un documento vivo las acciones que voy aplicando deben marcar un antes y un después debe ir creando impacto en la gestión de TI dentro de la empresa una forma de medir y ir tomando decisiones es una herramienta muy conocida que se llama Balance Scorecard o cuadro de mando integral es una metodología de gestión estratégica creada por Robert Kaplan y David Norton y es utilizada para definir y hacer seguimiento a la estrategia de una organización o un área específica permite estructurar los objetivos estratégicos de forma dinámica e integral para poderlos poner para ponerlos a prueba según una serie de indicadores que evalúan el desempeño de todas las iniciativas y los proyectos necesarios para lograr su cumplimiento satisfactorio el BSC que es el Balance Scorecard se basa en un correcto equilibrio y alineación entre los elementos de la estrategia global y los elementos operativos de la mesa así por ejemplo en el plan cuando hicimos el mapa de ruta donde se encontraban los proyectos e iniciativas con fecha recursos se debe diseñar indicadores para poder monitorear los avances y ajustar en caso que un indicador no esté como lo esperábamos recuerden el plan estratégico es un documento vivo no es un proceso estático es continuo y sistemático es una herramienta que sirve para dar claridad no no debe ser compleja debe ser una herramienta de trabajo de fácil acceso agradable debe mostrar proyectos para la ejecución de la estrategia el levantamiento de la información es clave para todos los procesos es importante tener claro el alcance de un proyecto de un plan de un área y el nivel de madurez nos ayuda a definir en qué estamos hoy y qué criterios debemos considerar para implementar las estrategias siempre habrá mucho por hacer pero hay que ver también todo lo que hemos progresado las empresas cada vez aprecian más la tecnología y se embarcan en proyectos de transformación digital porque es eso o morir nos vemos la siguiente semana gracias